Música Como me gusta wey La neta wey, caminar en las calles así solitarias en las noches Disfrutar wey Y más ahorita wey Que en Culiacán Está haciendo un calor infernal Esto no está enfocando A ver otra vez Y más que en Culiacán está haciendo un calor infernal Que no te imaginas wey Así que Para mí esto, andar en la calle A esta hora tranquilón Con este clima fresco Es rico wey Para mí es un goce wey A esta me encantaría wey Vivir en Guadalajara wey A esta me encantaría wey Tener aquí Algo que hacer Para ganarme la vida Y que no sé que tanto Disfrutar de este rollo Me gusta mucho wey Me gusta mucho wey El estilo de vida wey Me gusta mucho Como está el rollo para acá wey Me encontré un parque Y voy a ir a él Si ven un otro por ahí Me avisan para Comprar un Un refil wey La arquitectura también aquí wey Mira Yo me salí wey a las calles wey Porque les quiero compartir un poquito De las cosas que hago Cuando yo me Cuando yo me desaparezco wey Cuando ustedes dicen Ay wey wey ¿Por qué te fuiste? Y así Nada wey Nada de tan abajo Nada de especial Pero si hago cositas que me Que me nutren un chingo Como ver Nuevos aires Nuevos espacios Y así La arquitectura De las colonias estas O de las colonias De así como de Guadalajara Me gustan un montón Porque Traen un rollo Chilo Eh wey No aguanto lo a gusto wey Es una cosa Suprema Es hermoso wey Cosas tan simples wey Les voy a platicar un poquito De mi estilo de vida Mi estilo de vida es Ser feliz siendo simple Estar bien Sin aparentar Y sin tener Nada que demostrar a nadie Nunca Para mi esto Este tipo de cosas Así como sencillas Caminar un rato en la calle Sentarte en un parque wey Callado la boca Y sentir la brisa wey Para mi es Rico Y sentir rico Es vivir Bien Todas las experiencias que te llenen Saber vivir Saber vivir Bueno Voy a llegar a un parque aquí Que Está un poquito En un Como camellón Y pues no se que va a pasar Así que vamos wey No pasa que Me hagan el amor Está super oscuro Aquí wey Creo que no me conviene Estar en esta banca Porque no voy a ver nada A ver otra Bien dale Esto está un poquito más Tiene un poquito más de plantas Pero tiene más luz Qué bonito está aquí wey Huele bien rico wey No Esto para mi Es vida wey Voy a intentar grabar eso Lo que estoy viendo arriba No son más que árboles Tamaleándose Pero para mi Es Lo máximo Se ve Es que aquí en la cámara No se ve tan chingón wey Pero los árboles Se mueven así Y lindo wey Ahí se percibe un poco más Quiero comentar wey Que esos árboles Están super altos Miren como que Cinco pisos Son eucaliptos Y huele bien rico Justamente Porque son eucaliptos Huele super rico Me voy a relajar acá Sabes que estaba pensando wey No traigo las llaves loco Chingada madre Voy a regresar Antes que estos weyes se duerman Yo no sé por qué me salí sin suétero Ni nada Ni siquiera Aparte tengo tos wey Que pedo ¿Dónde era? No sé dónde es wey Mira wey Lo que puedo hacer Mira lo que puedo hacer Mira lo que puedo hacer Soy tan nocturno wey Soy tan nocturno wey Soy como un Como un que Como una lechuza Ahí son las Que las van Ey no canta el himno nacional Ahora a las doce Que pedo Me siento bien culpable Mexicano Mexicano salito de guerra El acero apresta y el bridón Y retiemblen su centro la tierra Al sonoro rugir del cañón Espero que no se haya dormido El compas Roshky Que es el que puede estar más despierto Voy a proceder a A mandarle un mensaje al Roshky Hijo de su madre wey Vamos a marcar con Barroche Por favor Roshky Por favor Por favor Mundo Buzón de Ay wey Que voy a hacer wey Andaba muy chilo En el parquecito Y que Que los arbolitos Se mueven Y que no se que tanto Busón de voz La llamada se cobrará después del tono Estoy destruido Voy a ponerlo a cachete Oye Qué pedo, porque estoy pensando en los cachetes Cuando me acaban de dejar afuera Justamente Ya no sé qué pensar de mí Me asusté Me voy a ir a dormir al parque Ya que Si me vas a enredarlos Me voy a ir al parque a dormir Que la vida siga Si yo me voy Al parque, está bien No me voy a morir Voy a clavar el teléfono en algún lugar Y la cámara Para que si llega alguien no me No me atrase Chance me quito los tenis Porque acabo de comprar tenis Ando bien piñado Mira Entonces Wow Hay muchos mochomos En Culiacán le decimos mochomos a las hormigas A las hormigas grandes Creo que aquí les dicen un poquito distinto Oh, justamente Estos mochomos Se están comiendo una bugambilia A los que ya vieron mi tatuaje De bugambilia Esta es una de las razones Por las cuales yo me tatué Una bugambilia Le traigo un tatuaje de una bugambilia Aquí en el pecho Por el tema de que yo En todo el país He visto bugambilias Y básicamente Ver bugambilias me hace sentir en casa Me hace sentir en ese Pues En ese ambiente hogareño De las señoras que ponen una bugambilia Fuera de su casa Y la cuidan todos los días Y Están viendo que se va a comer en la tarde Y que van a cocinar Y así Entonces Para mí es algo Muy simple Y rico de vivir Por eso me la tatué Me gusta Me hace sentir en casa Los bugambiles me hacen sentir en casa Es todo Ah, ya contestó Miguel Pero Miguel está en Culiacán Así que Qué importa que haya contestado a Miguel Porque no me puede abrir Ni puede hacer nada por mí Hace cuenta que es yo Está también en la misma situación No puede ser Voy a proceder a hacer Un tutorial de cómo dormir En un parque de Jodalacara Así lo voy a hacer Lo voy a hacer en En Instagram Síganme en Instagram Para que vean Todos mis tutoriales Especializados Wow Tarda mucho en enfocar Mucho Mucho tarda Pero Pues ya estamos aquí Voy a hacer el tutorial Acompáñenme Oh, me voy a hacer un parque de Jodalacara Oh, me voy a hacer un parque de Jodalacara Oh, me voy a hacer un parque de Jodalacara Allá, vieron ver ahí un pasillo largo, que está medio tenebroso, por ahí sin pedos puede venir alguien güey, con algo y me hace algo, como les digo, no siento miedo de quedarme afuera, para mí esto no es desnigrante ni nada, pero, pero sí me da un poquito de miedo de que me asalten y el frío no está cómodo, la gente no está cómodo, me hubiera traído un jersey, algo, nada, voy a seguir reportando hasta que amanezca, porque yo creo que me voy a ir al centro temprano a desayunar, tengo, tengo hambre, siempre tengo hambre, bye. La gente no me dio nada de fe ese, ese parque güey, así que me vine para acá, me voy a subir al árbol este, me voy a acomodar por ahí, y voy a esperar al amanecer, perdón, pero prefiero eso que, estar en un parque ahí todo expuesto, aquí de perdida la gente no va a voltear arriba a ver si hay un güey encima de un árbol, ¿te explico? así que voy a dejar de grabar un poquito porque si no se me va a caer la cámara, bye. Listo, ya me inventé la escalada del siglo, ¿estos cables de qué son? ¿son eléctricos o son? no, son de teléfono. Estoy un poquito, estoy medio acomodado aquí, este árbol está seco, esta planta está seco, este brazo está seco güey, así que no me voy a tocar porque me voy a caer. ¿Será posible dormir en un árbol así como, como un simio? Wow, siento que me voy a ir hasta abajo, carajo. ¿Qué estoy haciendo, bro? Andale, aquí fue. No estoy en un lugar como que súper oculto, pero está mejor que el parque, ve. Voy a proceder, yo creo que sí logro descansar un poquito aquí, sí me acomodé chingón. Ahorita estaba mamando de 24 horas en un árbol, pero creo que sí es posible, creo que sí es posible, si te pones a analizarlo. Voy a buscar un buen ejemplar de árbol y voy a planear 24 horas en un árbol. Bueno, ya está por amanecer, queda nada más que esperar, que amanezca y desear lo mejor, que estén despiertos y que, y que todo vaya bien. ¿Qué pasa? Me chifraron. Me chifraron. No supe de dónde. No supe de dónde. No supe de dónde. Espero que no me salten porque esta camara no es mía Ay como no no E ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.